Hola, muy buenas a todos, soy Narvediu y ya sabéis, esta es otra crónica de Breslin de esos eventos que no ve nadie Pero aún así, yo lo difundo porque esto me encanta difunderlo Pero, ¿qué pasa? Que tiene el sistema de vídeo on demand y que dentro de unos días debería estar este vídeo Así que, revisad el vídeo on demand, lo pondré en la descripción, es 3 dólares al mes, yo los pago Seguir así chicos, os quiero mucho, así que si queréis ver los eventos, solo en el todo los eventos principales Y algún combate suelto de algún level 1 que destaque mucho, pues por 3 dólares al mes tendréis una decente cantidad de combates Con bastante contenido, iría bien ir poniendo contenido original que se puede hacer, ¿vale? Es más, chicos, os aviso, yo tengo un PC que puede editar decentemente, así que dame un toque Que os hago de edición de vídeo y no os cobro nada Bueno, un poco de poder colarme ahí, no os cobro nada, nada que valga dinero Las gracias y poco más, yo os lo hago Así que, aparte de eso, vamos a revisar los combates porque esta vez El evento tuvo mucho hype para lo que luego surgió Pero no fue malo, malo, pero sí que dejó bastante que desear El sentido de que se esperaba muchísimo más por el hype Así que, en primer lugar, vamos con los combates El primer combate de rededición, Alex Soul, Viral Noa y Kaiden Contra Utopía, Addis Judy Fox Y B&B, Banshee, Byron Sables, los actuales campeones por parejas Y, además, managers generales del Level 1 Combate de opener estándar al estilo de New Japan Pro Wrestling Bastante multi-man, con uno con sus espos, cada uno saco sus fiendes Es muy bonito, pim pam, cosa que en sí no es mala Pero quedaría mejor si hubiera más shows que puedas meter esto En plan, no solamente un show al mes Aún así, sirve de exposición para los novatos Dándoles tiempo con los veteranos A la par que nos pone salida con las habilidades de B&B Y muestran Utopía como rivales para el título de parejas El nivel de wrestling no fue lo mejor Estuvo bien, pero ni siquiera destaca bastante Un poquito a veces, pero nada es que digas wow Siguiente combate Darren Allen contra Jason Júpiter Un combate que, a pesar de tener una estrada invitada No consigue interesarme El hecho de que luche contra su entrenador Debería haberse dicho mucho antes Dando tiempo y creando expectación Con alguna promo de Jason hablando de su entrenamiento Tanto en un vídeo o antes de subir No sé, algo que hubiese dicho Para que nos interese este combate Más allá del que Darren Allen simplemente lo soltase De que es su entrenador O es lo que he entendido Finalmente el combate, si bien no fue malo Técnicamente hablando Sin generar ningún interés para el invitado Algo fundamental para Spartan 3 Pues como que no me llamaba la atención Y fue, pues bueno, estuvo bien Eso sí, no nos deja saber nada de Jason como personaje Y por cierto, decidieron a sus invitados Que muchos sabemos inglés Y que nos traducen bien Cuando, o asistimos Nathan Jax hace bien de traductor Decirle que no hable el adre español Porque le fuerza mucho Y que ya le ha pasado Luego O.G.M.O. y Connor Mills Pues lo hicieron en inglés Y salió bien Fue gracioso Así que un combate que no me gustó demasiado Porque le tenía tanto hype Y tampoco Tampoco saber hacer No sé, me parece un poco así a esa El siguiente combate Elias contra Junke Elias sigue con su búsqueda de retos abiertos Y usar a Junke Combate con lo justo Que al menos nos da algo de historia Si bien el nivel del combate No ha destacado demasiado Pero nos muestra la capacidad de reacción Como pocas que tiene Elias Sigue fallando Que al igual que en el anterior combate No avanza prácticamente nada el personaje En este caso el de Elias Alguien que tiene que definirse muchísimo más Frente a alguien que ya está establecido como Junke Luchan bien Elias reacciona genial Junke demuestra lo que es Pero los nuevos Como ha pasado en todo este show No se definen No ganan No tienen la oportunidad de demostrarse Ha sido un show Que desconozco los motivos Pero ha sido Simplemente Mantener el status quo Y eso es algo que ya diré Más adelante Pero no fue un mal combate El de Elias contra Junke Pero si se mostraba Como que a los nuevos No se le termina de Dar toda la promoción Toda la Confianza que necesitan Y estamos hablando de Elias Que es muy bueno Pero necesita victorias creíbles Necesita Alguna que otra victoria No que siempre esté perdiendo A pesar de que sepamos Que es muy bueno Los resultados De las victorias Importan un poquito Pasamos a otro combate De veteranos Esta vez Rookie contra Jorge Morillas Al que no conocía De antes Porque lo siento Soy incapaz De saberme Todos los luchadores Y cuando pregunté Quién era Me echaron a mi mierda En plan A ver Sacasteis el vídeo En demanda hace poquito Y ese PW No creo que lo tenga Y... No Ese PW De hecho no existe ya Riot Pues lo mismo Yo no tengo ni idea De quién está en Riot Y cuando viene pues Ja ja No tengo ni idea Muy bien Muy bonito todo Aquí al menos hubo Una promo decente En Facebook Que ya es un decir Hicieron un gimmick match Que salió bastante bien Aunque los chistes De Cruzcampo Están ya un poquito Vistos Ahora si El combate fue divertido Dinámico Y muy bien equilibrado Con la dosis justa De violencia Y bastante saber hacer La verdad Rookie sigue manejando Muy bien Buena psicología de ring Pero igual El combate No fue tan Big moves Pero fue muy muy divertido Pasamos al último Envidado de la verdad Ya que Echo De OGMO Se lesionó Unos días antes Del evento A pesar de todo Estuvo muy bien bokeado Orion Se enfrentó a Conor Mills Con muchos Grandes moves Y con una muy buena Exhibición de Conors Que se supo adaptar Mejor que dar Al estilo público Que el editor Que era aquí Aunque no haya Muchos Que sean muy listidos Hay algunos que hay Hay muchos que van por cerveza Pero hay otros que aprecian Los combates con psicología Y buen booking Eso Y con una broma Con partes en inglés Que todo el mundo entendía Si no el 100% Si no el 50% Fácilmente Lo entendía bien De forma fluida Así que Si me dices a alguien internacional Que haga broma en inglés Como pasó con Ricochet Y decirle también A Darren Allen Que entendíamos inglés Y no intenté sacar Frases Sueltas En castellano Que no tenía ningún sentido Ahora sí Conor Mills Se ha ido muy bien Al público Se lo supo ganar Supo hacer buenos Buen ritmo Muy divertido Así que Me parece muy bien Y le veo a Conor Mills Muchísimo futuro El siguiente Es por el campeón De extremo 24-7 Adam Chase Contra Padre Paolo Combate Con un aprobado Un poco más justo De lo que desearía Y está muy lejos Del nivel que suelen poner Tanto Padre Paolo Como Adam Chase Son los posdata Futuro campeón Absoluto De triple W Fue más lento De lo normal Por parte de ambos luchadores A pesar de saber Las grandes cosas Que los dos son capaces De hacer No es ni de lo que es malo Es muy superior A otros combates Semanales De la WWE Tampoco es muy difícil Con un show Al día Muchos de los cuales Me importan Porque son house Pero ni de lejos Llega al nivel Que suelen tener Estos dos Y lo mucho Que prometía El combate Incluso antes Que tuviese El título de juego Pues no se ha cumplido El hype Ha podido más Y al final Sustaba un combate Que ha sido No es malo Y yo diría Es bueno Pero no llega A nivel Que solemos tener Estos dos Y más Con un título En juego Cuando hay un título En juego Por decencia Aunque sea El título De los jajas Debería darse Algo más así Acabo con la intervención Del resto De sus compañeros De redención Y no estuvo mal Pero sin duda Esperaba muchísimo más Acabamos con el campeonato Y sin duda El equipo Hace que los combates Sean predecibles En su resultado Si bien En el desarrollo Hace que Siempre sea divertido De ver Pero el hecho De que A kid wins LOL Pues nos hace Pensar que para qué vamos a ver esto si ya veo el resultado que será una muy buena exhibición sí pero no parece que signifique nada ha derrotado a varios luchadores por esta oportunidad y al final pierde y no fue al sol del combate sólo que aquí gana pues todo bien sí pero se podía haber ajustado más el combate para que fuese más duro no sé a mí me pareció un poquito flojito para lo que suele hacer tanto pym como equid así que es muy buen combate pero no termina de encajarme general eso no fue malo pero no llegó a las expectativas que se tenían seguramente por factores externos como el hecho de la lesión de de hoy y emo o posibles cosas pero los luchadores tienen que entender que éstos lo hacen por voluntad propia a veces ocurre y como es habitual es fácil hacer que estas crónicas pasar con una puntuación muy subjetiva con el evento que ha pasado y sabes ver los fallos en plan desde el burladero todo el mundo es torero o algo como se suele decir aún así está mi opinión soy gilipollas ya me conocéis yo os quiero personalmente creo que seguís haciendo bastante bastante bien así que si queréis más el próximo día 24 de febrero hay level one os lo recomiendo encarecidamente que paséis así que recordad es en madrid es totalmente gratis cese a la tabacadera está ahí a eso de las 5 que las puertas se abren a las 5 y media y eso empieza a las 6 lo siento las horas así y entrada gratis cerveza y refrescos a un euro agua medio euro está baratillo está baratillo metro embajadores poca cosa más que decir los que ya sabéis pues nada y si no pues venga os quiero mucho a todos